Música Me siento alegre realmente de darme cuenta que estamos manteniendo una tradición de hace muchos siglos, siempre utilizando las técnicas antiguas de nuestro antepasado, y yo pienso que es una oportunidad que hemos tenido para dar a conocer especialmente a San Juan de Oriente. De eso estamos muy orgullosos, de ser indios nicaragüenses y principalmente de San Juan de Oriente, y también muy importante que dentro de nuestra vena corre esa sangre india y la disparamos a través de la cerámica precolombina rescatando esas raíces. Vivimos orgullosos de ser indios nicaragüenses. Música Son las palabras de dos ceramistas que han puesto en alto el nombre del pequeño pueblo de San Juan de Oriente, municipio del departamento de Masaya, con una comunidad indígena donde el 95% de sus pobladores se dedican al rescate cultural a través de la elaboración de la cerámica precolombina. Un gran potencial para la atracción del turista. Música Precioso, definitivamente tienen un arte en sus manos los nicaragüenses, muy lindo, linda artesanía y en realidad un país muy lindo. Es algo importante y muy bonito pues porque dice que sí, porque hay otras compañías en otro lado del mundo que lo hacen por máquina y aquí lo hacen manualmente. Somos visitados por muchos turistas a nivel nacional que vienen extranjeros, aproximadamente vienen a la semana como 700, 800 personas, un lugar turístico, aparte de que colindamos con Catarina que es otro lugar turístico. Este pueblo pintoresco, cuna del arte precolombino, se caracteriza por su gente amable, un clima agradable y ser el municipio más seguro de Masaya. Pues la verdad que aquí el pueblo es sano, aquí la gente es bien llevada, no es conflictiva, quizás vienen de otro lugar tal vez a hacer daño, pero ahora con la presencia de la policía hay bastante seguridad y como siempre están las 24 horas están siempre patrullando las calles, hay bastante seguridad. Un llamado pues que vengan a visitar los San Juan de Oriente, además que le ofrece toda esta belleza que nos regala Dios, pues también es muy conocido por tus artesanías precolombinas y lo que es la artesanía utilitaria, que es muy reconocido en nuestro pueblo San Juan de Oriente a nivel nacional e internacional y centroamericanamente. Venga, disfrute y diviértase comprando las diversas esculturas de barro que son moldeadas por las manos de los descendientes de las tribus Nicoy y Potosme. Gracias.